El proceso para subir videos es bastante complicado, dependiendo del tipo de video. En mi canal tengo varios tipos de videos, tengo videos de reviews y unboxing, videos de gameplays de un juego en particular en donde son random y duran 7 minutos aproximadamente y videos de series diarias que juego el juego desde que empieza hasta que termina. El juego desde que empieza hasta que termina me lleva bastante tiempo porque es prácticamente en crudo lo que tengo que grabar es el tiempo jugado más la edición y lo demás. Y el tema de los videos random o de los unboxing son videos que tal vez tengo que estar jugando una hora y pico, dos horas para ver que queda mejor y después editarlo en 7 minutos. Con tiempos de render y todo, te puede llevar más o menos casi un día y medio o dos días, depende del equipo que tengas para trabajar por video. Es bastante complicado, por eso la frecuencia, ¿no? De sacar dos o tres videos por semana de ese tipo y el resto rellenamos con lo demás. Tenemos primero en el proceso, lo primero que es buscar una idea. Después de que tenemos esa idea es tratar de armar el video alrededor de esa idea. Una vez que ya tenemos más o menos cómo va a ser el video, si va a tener parte de humor, si va a tener invitados, si va a tener una explicación. Después hay que armar todo lo que sería la explicación de ese experimento que hacemos, científicamente digamos, pero de una manera usando un lenguaje un poco más entendible para la gente, no usar lenguaje técnico. Y una vez que, bueno, que ya subimos el video, que ya se grabó el video, se di todo, se subió, viene toda la parte de difusión y cuando termina toda la parte de difusión es cuando uno dice, ¿y ahora qué hacemos? O sea, hay dos días para el próximo, la próxima idea, el próximo video. Es un círculo guisoso que nunca termina, digamos. Mediano y largo plazo, la idea es seguir haciendo las series diarias, esperar a que salgan los juegos nuevos. Este año sale Uncharted, va a estar re bueno, así que lo quiero hacer serie ese también. Este año no hay muchas más cosas, vieron todos muy hice por separado, ahora viene 3, después a fin de año viene Blitz, con tal lanzamiento de Overwatch. Así que este año voy a estar mucho con eso, porque me entusiasmé muchísimo con Overwatch, así que estoy muy metido con eso. Y la idea esa este año es seguir dándole cuerdas, mientras que voy preparando otro canal, más como Juan, no como Natalia, que es más o menos algo que vengo diciendo hace como 3 años, más o menos. Los que pensaban, vengo chamullando con eso. Pero la idea es deslargarla a fin de año o principio del año que viene. Ya lo partí para el año que viene, sí, pero bueno, son cosas que pasan. Expectativa, me gustaría mucho alcanzar primeramente, vamos de a poco, ¿no? En su momento era llegar a los cien mil, después fue mucho la lucha por llegar a los quinientos mil, y ahora como que estamos en la lucha de llegar al millón. Por ahora es eso, esperemos que sea mediano plazo, porque si es largo plazo, como que se va a poner un poco frustrante, ¿no? Entonces la idea es esa, por ahora llegar al millón, mediano plazo. El que más disfruto siendo youtuber, me gusta mucho el contacto con la gente, por eso voy a muchos eventos. Está bueno el contacto con la gente, de ahí, de nada, de que vengan, de que te saluden, de que te pregunten cosas, que se interesen. Pero bueno, me sirve a mí también, o sea, me gusta muchísimo el hecho de que me pueda ayudar a insertarme en el mundo que yo quiero, que es el mundo del cine, el mundo de la televisión, que es más cine que televisión, pero que es lo que a mí más me interesa. Entonces como que me ayuda a hacer cosas y ver la reacción de la gente a lo que hago, y ver qué está bueno, qué está no, qué pulir, y bueno, y ver cómo moverlo por ahí el tema. Me gusta mucho porque nuestro canal implica mucho lo que es aprender, enseñar, pero para enseñar uno tiene que aprender. Y es como que el aprendizaje también tiene como que es un regalo, el conocimiento es como que es un regalo. Yo lo recibo a otra persona y yo lo puedo dar a un montón de personas a la vez, ¿se entiende? Entonces a mí me encanta eso porque es como que yo también estoy en constante aprendizaje, yo como que me tengo que poner en ese rol de alumno constantemente para yo también estar aprendiendo, estar al mismo tiempo entendiendo lo que estoy haciendo para poder también explicarlo, ¿se entiende? Eso es lo que me gusta mucho, que yo aprendo a la par de la gente que está con nosotros, eso es lo que me gusta mucho, constante aprendizaje. Hola, soy Comuner el Paradiso de Jugando con Natalia, les mando un beso grande a todos los negros que están mirando acá, a los de TGN, a estos giles que no paran de hablar y no me dejan hacer la nota en paz y los quiero muchísimo. Chau, negro, suscribite a Jugando con Natalia. Enter. Así con el dedo. Bueno, yo soy Mario Baira, tengo un canal que se llama Uno para Todos, como lo pueden ver acá en la remera, sin S, porque todo el mundo le dice la S. Y un saludo, entonces suscríbanse, pasen por nuestro canal. Un abrazo.